Esta canción está lleno de poesías Versos de amor que te canta Yubanita Ispe Paisanito y grato y vayamata huacanque Zapachanle y caspacho Para y maristra huacanque Nunca pasca ni zapaisi Nunca pasca ni solenci Y cairan aguacin cunapi Cairan ayakta cunapi Torachay Alejandro Confecuyo Amaba caspaya Amaya que espaya Libayakta cunapi Yachara kita ingratul Sabire kita paisan Mulay ya mulay uspaitan Huacanle huacan uspaitan Yachara kita paisan Sabire kita ingratul Mulay ya mulay uspaitan Huacanle huacan uspaitan Que adeira tu corazoncito Ruben Chaico Y familia Cusicuna Choquetón Sabautista En Burmamba Chincheros Chinaya khina huacan uspaitan Chinaya khina ya kishari Y cariño leite ni gaspau Amor chaleta ni gaspau Chinaya khina huacan uspaitan Chinaya khina ya kishari Y cariño leite ni gaspau Amor chaleta ni gaspau Bama Sancavati Limatampo Olcabamba Para el señor Mario Ari Yudelkizbe Tuzuchay kui Tuzuchay kui Niraikita Corpishalai Niraikita Sabu Chaleli Niraikita Corpishalai Niraikita Sabu Chaleli Eski na kita Boyurati Badaan ya Riko Aki 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 Eski na kita Boyurati Badaan ya Riko Aki 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 Badaan ya Badaan ya Badaan ya Riko Aki Aki Badaan ya Riko Ankichu Tuzuchay Aki 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 I Vida Vamos Y Serás Por siempre Apulmeña De corazón Y Los Retoños De la Bandurria Jui 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 J Jui Gracias por ver el video.